Y sabemos que en cualquier momento vamos a estar a la orden, porque sabemos los sacrificios, yo que conozco casi toda la gente que está aquí, que sé de dónde vienes. Capacidad, honestidad y transparencia. No se necesitan estudiar ningún tipo de filosofía. Vengo de una comunidad, se llama Río Abajo o Coyoro. Soy 18.05 y tengo la buena oportunidad de participar como rato niño. Algunas personas me decían que si yo era capaz de anunciar los fondos municipales, les dije yo al 100%. ¿Una? Somos humanos, no somos acéfalos para no poder hacerlo. Estuvimos bastante satisfechos de tenerlos esta tarde aquí, porque hoy está la presencia de los diputados del movimiento de la licenciada Gabriela Núñez, ella me llamó, quería que yo fuera el coordinador del movimiento del municipio, y le dije al licenciada, yo estoy para darle la mano. Y estamos en este reto de trabajar fuertemente por nuestro partido, aunque hemos tenido varias zancadías en esta administración del gobierno que nos ha tenido atormentados con grandes crisis. Y me siento emocionado porque todos ustedes en la primera reunión sectorial que hacemos, y a pesar de ello tenemos una buena cantidad de gente. Eso significa que tenemos aceptación como movimiento, y que el Partido Liberal está vivo. Así que conozco todas las aldeas de Jocón, le tome un gran cariño a este pueblo. Compañeros, compañeras, hacer lo más que pueda desde el Congreso Nacional para poder ayudar a Jocón. Si no hay empleo, compañeros, no hay nada. No hay salud, no hay educación, no hay alimentación. Entonces el empleo es lo más importante. Mi sueño es ver que ahí por el Valle Arriba puede haber una maquila, un parque industrial de maquila es que pueda desfilar 5.000, 10.000 personas trabajando. Ese es mi sueño. Y por eso vamos a gestionar. Típico Lanchito es que este sector no tiene condiciones para que venga la maquila. Mentiras. Si no hay condiciones, hay que crear las condiciones primero. Que esté trabajando y que esté que trabaje en esa casa, que esté ganando un salario justo, digno, y que pueda suceder con ella en su casa. El pasado fin de semana en la comunidad de Altacruz del municipio de Jocón se hizo el lanzamiento del candidato alcalde Ezequiel Medina contando con la presencia y apoyo del doctor Rigoberto López, un hombre sincero, con calidad humana, una persona al servicio del pueblo, quien les pide su apoyo para convertirse en diputado por el departamento de Lloro, una persona en la que sí podemos confiar. Lo vimos departiendo con jóvenes y niños. El futuro del país está en nuestras manos. Joconeños, no votes tu voto. Elige con sabiduría. El doctor Rigoberto López, diputado, Ezequiel Medina, alcalde, Gabriela Núñez, presidente. Desde el municipio de Jocón, sucesos joconeños noticias. Con la cámara y edición de Kenny Escobar, quien les informa, Juan Carlos Escobar.